¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Un aplauso conmigo! ¡Sabe, por fin, realmente, mucho más, más bonito que el verso! ¡Vamos, Maritínez! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Maritínez! ¡Vamos, Maritínez! ¡Vamos, Maritínez! ¡Vamos, Maritínez! ¡Vamos! ¡Vai, capitán, mi papá! Vamos le veo, Siempre he shows palabras Son una de distinto que vuelve y le escuche cuando grites mi nombre donde podamos entregar supongo Pueden droit ¡Vamos, Maritínez! Vamos le veo, Siempre he shows palabras son una de distinto y que vuelve y le escuche cuando grites mi nombre Donde podamos entregar supongo No importa por ser el mundo Por despegar el amor En la luna Las estrellas serán los testigos Mi agua en tu cuerpo Con mil mil besos Hay un estilo de amor en la luna Por despegar el amor en la luna Y ahí podemos ser el mundo El sol y las estrellas Claritas y cometas Se declaran que nos amamos Voy a hacerte el amor Amor, amor, amor En la luna Gritaré que te amo Pero no estés para siempre No importa qué digas realmente Voy a hacerte el amor No importa qué digas No importa qué digas No importa qué digas Todas las estrellas serán los testigos Gracias por ver el video.